¡Suscríbete al canal! Hoy estuvimos en una jornada con muchos sentidos cerca en Casa Azul. Estuvimos visibilizando a las compañeras y los compañeros disidentes sexuales presos, detenidos, asesinados y torturados en la última dictadura militar. Las desaparecidas, los desaparecidos entre los desaparecidos. La idea fue plantear una, desde el teatro, desde la música, desde la poesía, diferentes recuperaciones de voces para reclamar justicia por aquellas y aquellos que todavía siguen invisibilizados y siguen desaparecidos. Y había veces que teníamos que tomar el pago. Andábamos de pago y de pago. ¿Entendés? Porque se bajaba la llegada, que sabía ser la primera. Y si no es chino, que sabía ser el alemán, que sabía ser la protección de seguridad. Desde Casa Azul, ya desde hace un tiempo, decidimos abrir las puertas a diferentes tipos de propuestas y en particular a la colectiva LGBIT para poder visibilizar y generar, sobre todo, propuestas y actividades que sirvan para visibilizar al colectivo. Y estos janas, ya que hacen, saludan con alguien, había otro. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, mirá! Traen a los maricones estos. ¿Viste? Sí. Apenas entramos, no, no, bueno, no vean, así nos hicieron poner para abajo y nos hacen sentar en un banco. Había como un banco ahí. Y nos vendaron, nos trajeron unas vendas. Eso me dio mucha impresión, porque la venda estaba como, había sido usada. Tenía como transpiración, estaba húmedo, era espantoso. También desde el principio de año está trabajando una grupa que se llama Tejiendo Revoluciones Disidentes. Así que las propuestas en el transcurso del año van a estar orientadas hacia ese lugar, sobre todo desde el arte. Así que, bueno, los esperamos en las actividades que vamos a ir generando en el transcurso del año para compartirlas acá en Casa Azul. ¡Suscríbete! 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 muy bien más profundo a mí después cuando me juntas, si querés no se quita. Más profundo a mí después cuando me juntas, si querés no se quita. Más profundo a mí después cuando me juntas. Más profundo a mí después cuando me juntas. Más profundo a mí después cuando me juntas. Más profundo a mí después. Más profundo a mí después cuando me juntas.